Son las 4 y 36 minutos de la tarde de hoy día viernes, viernes 25 de noviembre. Hoy día la gente ha salido a la ciudad, a las calles de la ciudad. Y un ejemplo de eso es Kuzgotham, está repleta, repleta esta calle de gente. La gente está visitando los almacenes, porque hoy día, desde hoy día, los almacenes celebran Black Friday. El viernes, hoy día 25 de noviembre, la gente está emocionada, contenta, entusiasmada. La gente está visitando los almacenes y caminando por las calles y avenidas de la gran ciudad, de la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más bella del mundo. Ya a esta hora, que son las 4 y 37 minutos de la tarde, ya las alas de la noche cayeron sobre la ciudad. La ciudad se encuentra oscuras, pero iluminada por las luces artificiales y los adornos de esta época, de esta época que se aproxima a la Navidad. Ya desde muchos días, desde algunos días antes, encendieron las luces, estas luces llamadas luces de Navidad. Este es el burbujeo de la gente, del movimiento masivo. En las calles de la ciudad, en las calles de la resplandeciente ciudad, la ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo, más bella, primorosa, exquisita, deliciosa. Una ciudad eminentemente bella, muy bella. Por ambas aceras de esta avenida, el tráfico es masivo, el tráfico peatonal por ambas aceras. El tráfico es el día de la ciudad de Estocolmo. El tráfico es el día de la ciudad. El tráfico es el día de la ciudad. El tráfico es el día de la ciudad, no hay que esperar. El tráfico de la ciudad. Los tráficos son las muertos. La carrera inmediata contigua es Sveaveguen. Además, hoy es día de pago, de salario, de recibir la gente su dinerito. Así pues que muchos llevan su dinerito, más que todo ahora se utiliza la tarjeta, menos efectivo y más la tarjeta, se paga con la tarjeta, con la tarjeta de banco. 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 La tarjeta de banco.